Bueno, hola a todos, ¿cómo andan? En este nuevo video voy a estar arreglando, ya sea tema estético y mecánico, esta Apia City, que la tengo ya hace, bueno, está en mi familia hace más de 11 años, pero bueno, yo la tengo hace unos 5 aproximadamente, y lo único que se le ha hecho a esta moto en tema mecánico es cambiarle. En estos 11 años que la tenemos, una vez la corona queda en el piñón, que fue hace unos 4 años, más o menos, en 2017 aproximadamente se le cambió la corona queda en el piñón, y se le hizo en 2018, se le hizo la mitad del motor, es decir, cambio de aro, pistón rectificado y nada más. El motor debe tener fácil unos 25.000 kilómetros, se la re bancó el motorcito, nunca tuvo problemas. El carburador, todo es original de la moto, carburador, nunca, no está toqueteada ni nada por el estilo. Y bueno, en sí tiene ya, como les dije, más de 11 años, va a cumplir 12 ahora dentro de poco, pero en sí se la re bancó y tiene sus detalles, porque en sí estéticamente lo único que le he hecho yo es pintarla creo hace unos, no sé, 4 años creo que la pinté, y nada más, la pinté con aerosol. Así que nada, voy a tratar de dejarla lo más divina posible, lo más bonita, y bueno, le voy a estar poniendo casi todo nuevo, de las cosas que hay que hacer así tiene el funcionamiento más óptimo. Primer y principal, tema tablero, está opaco, todo rayado. Espejo tiene, ah ya, me corté, tiene uno roto, como pueden ver, que una vez me caí y fui, y se rompió todo. Tiene uno roto y el otro directamente no lo tiene porque no tiene el soporte. Las veces que me he caído con los pozos y todo esto, esto se ha roto y tuve que comprarle uno, pero bueno, está hace ya como un año esto. Las ópticas, las ópticas están media opaca, y después tema plásticos, tema plástico también, están todos rotos, rayados, porque bueno, es aerosol y en sí esta moto ha sufrido unas cagadas a palo bárbara, y nada, entre cada palo y caídas ha quedado así, se la re bancó eso sí, así que bueno, voy a estar empezando a acomodarla de a poco. Esto lo quiero hacer directamente en un videito, en este video le hago todo. Así que bueno, nada, acompáñenme a hacer el antes y el después de esta moto. Bueno, sí, más o menos por arriba, les voy a contar un poquito lo que voy a estar haciendo, voy a tratar de conseguirle una funda, tapizar el asiento, todos los botones, espejos, todo eso, tratar de conseguir de nuevo, pintarla, arreglarle algunas pérdidas de aceite que tiene, cambiarle el tema de la transmisión, esto por ejemplo, los estiradores, cambiárselo, cambiarle todo el tema, las mangueritas y todo eso, porque por ejemplo, estas mangueritas, no sé si se alcanza a ver, las mangueritas del carbo y todo eso, no sé si son las originales, pero ya están resecas, duras, todo el tema adentro del carbo, bueno, no sé si se alcanza a ver, pero está todo lleno de mugre, así que nada, voy a estar haciéndole una limpieza, revisar todo el tema mecánico, los frenos, los frenos frenan poco, así que bueno, revisar todo el tema mecánico y estético y dejarlo lo mejor posible por el menor dinero posible, así que bueno, nada, vamos con el video. Bueno, ya desarmé la moto, ahora lo que me queda hacer es limpiar todo a fondo, pero primero y principal, antes de limpiarlo, voy a estar sacando el motor, sacando el motor para también pasarle toda esta parte que está lleno de grasa, para trabajarlo un poquito más bien y que quede bien limpito, y nada, ya después, una vez que ya saque el motor, limpio bien el cuadro, tengo que limpiar acá, en el tema de los barrales, lo tengo que limpiar porque está todo lleno de grasa y aceite, voy a tener que conseguir estos nuevos porque están, miren cómo están, están todos flojos, está roto, así que nada, voy a tratar de conseguir esos y bueno, limpiar todo a fondo. Ahora bueno, saco el motor y empiezo a limpiar el cuadro con agua y jabón, simplemente. Ahora para el tema de sacar el motor es muy simple, hay que sacar los tornillitos que tiene el filtro ahí, en esta parte, sacar o no el filtro, yo ahora después lo hago, sacar el filtro, sacarle la cadena, desconectarle el cable del acelerador, sacarle el escape, sacarle el escape que está agarrado con tres tornillos, este y los dos que están agarrados acá, y después el motor al cuadro solamente está sujetado por dos tornillos, o dos bulones, que son el de acá arriba y uno que está ahí atrás, y nada más, ya ahí, una vez que saco el escape y saco esos dos bulones, el motor cae para abajo, eso sí, desconectenle los cables que tiene, que en este caso son tres, tres fichas, una es la ficha del burro de arranque, y las otras dos es la del estator y la de los cambios, vendría a ser cuando te indica que está en primera, segunda, tercera o cuarta, y nada, yo ahora hago eso y ya saldría el motor. Bueno, como pudieron ver, recién acabo de sacar el motor, y acá está. ¿Qué le voy a estar haciendo al motor? Bueno, le voy a estar haciendo cuatro o cinco boludeces, primero el principal voy a estar limpiándolo por completo, tanto sea todo lo que sea esta parte del motor como la parte exterior del carburador, voy a estar revisando el interior del carburador, desarmándolo, limpiándolo, todo eso, a ver qué nos encontramos, si hay mugro, ¿no? Eso sí, si vos, por ejemplo, tenés el carburador hecho bosta, y te pierden hasta, o se te rebalsa, o algo por el estilo, lo que podés llegar a hacer es ponerle un kit de carburación, que tengo un video en mi canal acerca de cómo ponerle un kit de carburación a un carburador chino, que en mi caso lo hice con 1.250, pero los carburadores son prácticamente todos iguales, en el tema de las piezas que trae. Así que bueno, nada, voy a estar haciendo eso, limpiando el carburador, tanto por adentro como por afuera, voy a estar revisando la luz de válvulas, no mucho más que eso, y por último, esta moto siempre la usamos a patada. Yo, te soy sincero, no recuerdo cuándo fue la última vez que esta moto arrancó con el burro. Como les dije al principio, esta moto tiene más de, tiene 11 años, por ahí 11 o 12 años, y nada, en sí se usó con el botoncito creo que el primer año, hasta que murió la batería, y después no se usó más con el botoncito, siempre fue a patada. Entonces, nada, lo que voy a estar haciendo es, volviendo a hacer que arranque de forma eléctrica, y para eso tengo que comprarle la cadenita que lleva acá, es una cadenita de arranque, se le dice, que si tenés, si no tenés plata o algo así, y en algún momento le hiciste el cambio de distribución a tu moto, podés usar la cadena de distribución, es exactamente el mismo paso, con la única diferencia que lo tenés que cortar, y, no sé, creo que son 28 elabones que lleva acá, y la cadena esta es de, no sé, 42 o por ahí, y siempre es más grande esta. Y simplemente cortándole algunos elabones, te queda para colocar acá, y te ahorrás unos mangos. Yo en sí la iba a comprar, pero un amigo me dijo ese tip, yo no lo sabía, y nada, me dijo, sí, déjamela, yo te la corto, vení a la buscar mañana, así que mañana tengo que ir a buscar la cadena, que me la corta, me hace una duchada, y nada, eso, así que nada, voy a estar colocándole la cadena, que ahora después se la voy a mostrar, y bueno, limpiando todo el motor. Bueno, ahí como vieron, le metí hidro a todo, y nada, limpié todo el tema del cuadro, no quedó prácticamente, que está manchado por el tema de la pintura vieja y todo eso, pero en sí no quedó nada de aceite, está todo limpito, y miren cómo quedó el motor, el motor quedó 10 puntos, la verdad, el motor quedó divino, quedó todo limpito. Ahora, bueno, ¿qué más hice? Ah, eso sí, tengo un video aparte, que seguramente lo suba antes, pero bueno, en el cual, al tema de los barrales, no sé si se acuerdan, que este barral estaba todo horrible, estaba todo inundado de aceite, porque tenía el reten explotado, todo, entonces, yo lo que hice fue reparar los dos, hice un video acerca de cómo se reparan, así que váyanlo a ver si quieren, y nada, ahora voy a seguir con otras cositas. Bueno, en el tema del motor, como pueden ver, lo limpié, quedó bastante limpio, a comparación de lo que le mostré, que estaba toda esta parte llena de aceite, el carburador que estaba recontra lleno de mugre, y simplemente lo único que hice fue desarmarlo y limpiarlo de afuera también. Ahora, bueno, otra cosa que quería hacer era el tema del arranque eléctrico, debido a que esta moto, ni bien la compramos, no sé, en el 2010, la batería duró un año, un año y medio, se jodió, y siempre la usábamos a patada, nunca le compramos una batería, ni nada por el estilo, y justo yo tengo una batería de 6 amperes, que le va, te hace girar el motorcito, todo, pero ¿qué pasaba? Que yo no tenía ni la cadena, ni la cadena de arranque, ni el tema del ventre. Así que lo que hice yo, fue lo siguiente, saqué el magneto, y le compré un kit de reparación para el Vendix, que me salió 200 pesos, la verdad, re barato, que son unos rodillitos con unos resortes, el cual hace que actúe el tema del Vendix, y engrane para que gire el motor. Y después, otra cosa que le hice, que esta cadena, es una cadena de, ¿cómo se le dice? Es una cadena de transmisión, no, distribución, una cadena de distribución, la que va acá adentro, y simplemente se la cortó, se cortó una determinada cantidad de elabones para que entre acá. En sí, esta cadena vale como 800 mangos, pero yo la pude hacer prácticamente gratis, porque lo único, un amigo me la cortó, me cortó el, ¿cómo ves? Me cortó los elabones, y nada, me lo hizo gratis, porque yo ya la cadena la tenía. Así que nada, ya por el tema de arranque, ya estaría listo, el motor gira, así que lo único que quedaría hacer es volver a armar todo de nuevo, eso sí, no les miento, me costó una banda sacar el magneto, Voy a tener que comprar un saca magneto, porque, como pueden ver, esto no se hace, pero miren acá como lo abollé un poco. Así que nada, ahora le voy a meter la junta, y nada, le meto la junta, y ya empezamos con otra cosa de la moto. Bueno, después otra cosa que hice fue desarmar el tema del carburador, que en sí no fue necesario reemplazar ni colocarle un kit de carburación, porque simplemente tenía un poquitito de mugre en el tema de la cuba y el filtro, pero simplemente con limpiarlo ya quedó bien, y después, bueno, le pasé un poco de nasta con un pincelito por afuera, también para limpiar el exterior, y ya quedó cero kilómetros el carburador. Así que, bueno, ya una vez que hice eso, lo volví a armar y lo metí en el motor. Bueno, una vez ya terminado con el tema del motor, voy a emparejar un poquito el tema del cuadro, que simplemente es, por ejemplo, en el tema de los barrales, pintar el tema de los barrales, pintar el tema del horquillón en la parte interior, todas las cosas que se vean, darle un retoque en negro, así ya empezamos con el tema del montaje. Y eso ha sido una cosa que le hice al cuadro, es soldarle esta patita para que ponga el espejo, porque en sí la moto solamente tenía una sola, que es la que va acá, que va agarrada en el freno de mano. Esta se había partido y siempre andaba con un espejo. Así que, nada, ya les soldé esto, para que pueda tener los dos espejitos y que quede lo más original posible. Ahora lo que, bueno, como les dije, le voy a dar una pintadita en negro a las partes visibles, y nada, empezamos con el tema del armado. Bueno, el cuadro ya está listo para empezar a montar el resto de sus partes. ¿Qué se le hizo al cuadro? En sí se le pintó algunas cositas, el tema del horquillón, las horquillas, el manubre un poquito, y bueno, eso se le hizo. Después, en el tema del horquillón, se le colocó una goma, que es para el tema del roce de la cadena, porque, nada, esta moto no la tenía, y cuando yo andaba, la cadena, que estaba destensada, siempre tocaba con el horquillón y hacía un ruido feo. Bueno, como vieron también, le hice el tema de la horquilla, que, bueno, cambié, retene, líquido, hidráulico, desarmé todo, limpié y volví a armar. Bueno, así que nada, ahora lo que queda hacer es empezar a poner el motor y la instalación, que es muy simple, el motor como lo desarmé, simplemente dos tuercas, dos bulones, y después el tema de la instalación ya lleva a todas sus partes. En el caso de que ustedes estén desarmando la moto y les falta instalación, tengo un par de videos acerca de cómo poner el tema del encendido, luces delanteras, luces traseras, guiñes y un montón de cosas más eléctricas de la moto. Así que bueno, nada, ahora voy a empezar a instalar el motor y, bueno, colocarle todo el sistema eléctrico. Como yo les dije que tenía una batería, pero no era de 110, el problema es que era un poquitito más gordo, entonces para arreglarlo lo tuve que cortar acá, como pueden ver acá le pasé la mola para que me entre la batería. Pero bueno, como no es nada estructural esto, en sí es una mierda, son dos laminitas de acero, la corté a la mierda, para que entre la batería y nada, y poder tener la moto con arranque de batería. Bueno, antes de empezar a armar todo, lo que voy a estar haciendo, bueno, en realidad ya lo hice, les voy a contar un poco lo que hice, es colocar nuevamente la instalación y repararla. Porque lo que sucedía es que algunas cosas, como por ejemplo los indicadores del cambio, no andaban y estaban cortados, así que los reparé, simplemente le agregué un tramito de cable, vendría a ser corté los cables rotos, puse un tramo de cable nuevo y le puse cinta aislante, y después con esto también sucedió algo similar, por ejemplo la luz alta y baja no me andaba, la luz del tablerito tampoco, y nada, eso. En sí, bueno, lo que hice, como pueden ver, es cortar, tratar de solucionar todos los problemas, y ahora anda todo perfecto, funciona la bocina, arranque eléctrico, todo. Así que bueno, ya funciona perfecto el tema de la instalación, y ahora lo que quedaría hacer, simplemente ponerle cinta, organizarlo bien, que quede todo prolijo. Eso sí, si no lo grabé, porque en sí el tema de la instalación es prácticamente todo igual, pero si quieren saber cómo se hace el tema de la instalación en una moto, tengo como, no sé, unos 5 videos, 6, acerca de cómo colocar los guiñas, cómo colocar la luz alta y luz baja, cómo colocar la luz de posición, cómo colocar el arranque eléctrico, la bocina, la luz trasera, el stop, todo. Todo el tema de las luces de una moto, muestro videos con diagramas, y cómo se hace la conexión, y nada, y cómo se hace, tendría que hacer la conexión desde cero. Así que, si tienen algún problema con el tema de las luces, vayan a ver esos videos. Así que bueno, nada, ahora ya termino de encintar todo, esto es un quilombo de cable, pero bueno, ya termino de encintar todo, y lo coloco bien prolijito en el tema de la moto. Y bueno, como pueden ver, ya ahí, por ejemplo, no sé, en el tablero, ahí, marca el cero, marca el cero, después, por ejemplo, acá, con la lucecita, activamos la luz de posición, y se prende la luz trasera, ¿ves? Se prende la luz trasera, después con este, se prende la luz alta, o la luz baja. Así que nada, en eso ya está, eso sí, después lo voy a cambiar, lo voy a poner un LED ahí, y después, bueno, anda el tema de los guiñes, andan todos los guiñes, y bueno, el arranque eléctrico. El arranque eléctrico, y la bocina que deben dar por acá, a ver si la encuentro. Ah, y la bocina que está. Como pueden ver, anda todo, lo puede solucionar todos los problemas que tenía la moto, ahora, bueno, como les dije, voy a acomodar este ramal de cables, y colocarlo bien en la moto para empezar a armarla. Bueno, otra cosa que tuve que hacerle, es el tema de solucionarle una pérdida de líquido de freno, que tenía en el tema del freno delantero. Bueno, esto debido a que la poxilina que tenía no había sellado bien, y se filtraba el líquido de freno, y más o menos en una semana, una semana y media, me quedaba sin freno delantero, porque se iba todo el líquido. Así que nada, lo que hice fue sacarle toda la poxilina vieja, ponerle una poxilina nueva, y le voy a poner un tipo de junta de motor, o algo así, cosa de que también haga como una segunda capa impermeable. Una vez hecho eso, dejo reposar 24 horas, y nada, y coloco el líquido de freno, y empiezo a purgar el freno. Bueno, la otra cosa que tengo que hacer es el tema de lijar todos los plásticos. Como pueden ver, acá están todos los plásticos del 110, que igual creo que me faltan algunos, pero, en fin, ¿qué hice? Entonces, a estos dos, que serían los dos laterales, le saqué las figuritas, todo eso, y ya los lije. Estos dos ya están listos para pintar. Ahora me quedaría a todos estos lijarlos, si bien ya les saqué a esta parte del faro, y al pecho les saqué las figuritas, pero me faltaría lijar todo lo otro, y bueno, y serían los dos laterales, el pecho, esta parte del faro que está blanca, y el guardabarro iría en color rojo, y después, la pollera, colín, la parte de adelante del tablero, y esa cosita iría en color negro. Así que, bueno, ahora lo que tengo que hacer, como les dije, es lijar todo bien, porque, como pueden ver, ya está, el plástico tiene sus detalles. Tengo que lijar bien todo el material, ves, acá se sale, está tan quemada la pintura, que se sale con solamente rasparlo. Entonces, lo que tengo que hacer es lijar bien para luego ponerle la pintura. Así que, bueno, ahora les voy a mostrar el antes y el después, pero, en sí, el procedimiento es muy simple. La figurita la saco con una pistola de calor, y después empiezo a lijar. Con una 180 al agua, paso una 220, y después le paso una 360. En este caso hice eso con estas dos, y bueno, voy a repetir todo el mismo procedimiento con el resto de los plásticos. Y bueno, les muestro cómo era el resultado. Eso sí, les tengo que aclarar que yo voy a estar usando simplemente aerosoles marca Abro. No son ni los aerosoles súper buenos, ni nada por el estilo. Son aerosoles comunes, pero duran bastante. Duran aproximadamente 4 años, 5, si cuida la moto, te dura el tema de la estética. Así que, no sé, de mi parte yo los uso porque son baratos y te duran bastante. Así que, bueno, nada, ahora sí. Empiezo a lijar todo y los pinto y les muestro cómo quedaría. Bueno, para el tema de los plásticos, lo que hice fue, bueno, primero y principal, sacarle todas las calcomanías, todo eso. Y en este caso particular, que es solamente en la pechera, es el único plástico que creo que me va a quedar mal, porque se partió todo y yo más o menos lo soldé. Lo soldé por atrás, como pueden ver. Lo soldé todo ahí, muy simple, con un soldador de, ¿cómo es esto? Un soldador de estaño. Le fui uniendo, vendría a ser de la parte de atrás, le fui haciendo como unos rulitos, unos circulitos para que se vaya uniendo todo el plástico bien. Y después, nada, después lo elijé un poco. Y nada, eso. Y después, bueno, una vez que ya terminé de hacer eso, le coloqué pegamento. Le coloqué pegamento, este tipo de pegamentito industrial, la gotita o el estilo, para así no se despegaba. Y bueno, y así me quedó, si bien lo más recomendable sería meterle más silla, pero bueno, no me alcanza para el presupuesto. Así que directamente lo elijé lo más bien que pude, cosa de que quede lo más lisito posible, que igual se va a notar que va a haber un rayón, pero bueno. Y nada, y ahora lo que hice fue sacarle todas las figuritas que tenía, las calcos, lijarlo con una lija 180 y una 360, para dejarlo todo así, ¿cómo se puede decir esto? Dejarlo mate, se podría decir, sacarle todo el brillo, la mayoría del brillo y las imperfecciones. Y después lo que voy a hacer es colocarle una capita muy por arriba de blanco y lo termino con una o dos capitas de rojo fuego. Esto igual, para que te quede bien, tranquilamente le podés agregar una capita de laca en aerosol que quedaría joya, que te lo protegería muchísimo más y te daría un poquito más de brillo. Pero bueno, en este caso solamente voy a usar estos dos aerosoles. Para pintar toda la moto, utilicé solamente tres aerosoles, dos rojos y uno blanco. Así que nada, ahora más o menos les muestro cómo lo pinto. Y ahí como pueden ver, le acabo de dar la manita de pintura blanca y nada, ven cómo les digo que no cubre, que se ve el rayón. Pero el problema es que ahora cuando lo pinte con rojo, el rojo como que no se ve tanto los defectos. Así que nada, ahora lo que voy a estar haciendo es simplemente esperar a que se seque y nada, y ahora le paso el rojo. Bueno, por último, antes de armar la moto, le voy a contar un poquitito qué cositas compré, además de pintura y todo eso. Bueno, le compré los foquitos LED y todas esas cositas y después le hice todo el tema de las mangueritas, todo nuevo. Esta ya es manguera nueva, con un filtrito nuevo. Porque bueno, como pueden ver, tenía esta manguera que debía ser hace unos 10 años que estaba, estaba toda cuarteada, el filtro estaba todo mugriento. Así que directamente reemplacé todo el circuito de la nasta por uno nuevo. Le compré una funda para el asiento, porque como pueden ver, ya el asiento estaba bastante roto, se podría decir, ¿ves? Estaba bastante roto y nada, le compré una funda, después en algún momento capaz que lo tapizo, pero con esta funda quedaba bastante lindo. Después otra cosa, como les dije al principio, tenía la manijita, primero y principal, tenía una manijita para agarrar el tema del acompañante, para agarrarse. Tenía solamente una y estaba partida, que como pueden ver, ya estaba partida. Entonces, lo que hice, bueno, le compré dos manijitas nuevas que están acá. Bueno, después otra cosa, es el tema de cambiarle las manoplas, porque, bueno, estas son las originales de la moto y ya tenían bastante de gaste, como pueden ver, ya estaban rotas, están muy duras. Así que directamente, les compré un jueguito de manoplas universales. Y otra cosita, es el tema del espejo. En este caso, yo solamente tenía un espejo y estaba roto. Así que le compré un kit de espejitos, nuevito, así que ya con todo esto, ya voy a empezar a armar la moto. Y nada, ahora les muestro cómo es el proceso. Bueno, ahora lo que voy a estar haciendo es colocándole el tema de la funda al asiento, para que no se vea todo roto. Pero bueno, en sí la colocación es muy fácil, va desde atrás hacia adelante, el tema de la colocación, y tiene que ir bien estirado para que quede bien la funda. Yo ahora le voy a mostrar el antes y el después. Bueno, y así termina quedando. La verdad, no sé si se aprecia bien, pero en sí se ve muy lindo. A ver, miren cómo está ahora. Literal, queda perfecto. Después a veces sí se va a ir estirando un poquitito a medida que lo vaya usando, pero bueno. Y la verdad, tiene un lindo agarre, vendría a ser, queda bien tenso, no queda nada sueltito ni nada por el estilo. Pero nada, la verdad que por 750 pesos tenés prácticamente un asiento nuevo. Y nada, ahora lo único que me quedaría hacer es empezar a armar el tema de la moto y colocarlo en la moto. Ahora sí, viene el tema del armado, como pueden ver, ya lo único que tiene es el cuadro con el motor y el tema de los cableríos. Y bueno, ya el tema del pintado se lo expliqué cómo lo hice. Blanco en la parte de roja, es un color rojo fuego y abajo tiene blanco. Y bueno, el otro es negro brillante y bueno, pinté todo lo que sea las llantas, todos los plásticos como la pollera, la mitad del guardabarro, el asiento, etc. Así que bueno, nada, ahora lo que me quedaría hacer es empezar al tema del armado. Así que bueno, nada, les voy a poner simplemente cómo lo voy armando de a poco. Bueno, ahí de a poco la voy armando y les voy a contar un poquitito qué le voy haciendo. Como vieron, les hice todo el tema de las mangueritas, todo está nuevo, tiene todas las mangueritas nuevas, barrales, el tema de los barrales están también nuevos y bueno, y tiene una cadena usada, pero bueno, la tuve que recortar porque ya se había estirado bastante. Pero bueno, nada, le metí una cadenita usada, estira cadenas nuevo, el piñón sí es nuevo y nada, y después de todo el tema eléctrico lo estuve arreglando. Ahora lo que me quedaría hacer es empezar a poner el resto que bueno, vieron cómo que tiene por ejemplo cubro asiento, las manoplas y un montón de cositas nuevas que bueno, ahora la van a ir viendo. Pero bueno, en fin, ahora les muestro cómo voy de a poco armándola y cómo queda al final. Así que bueno, nada, ahora sigo. Bueno, ahí ya instalé el tema del tablero y las luces, el tema es que me quedó dentro de todo bien, aunque hay una cosita que me quedó media mal, que es que yo acá esta cosita para poner el segundo espejo no la tenía y yo la soldé a ojo más o menos y me quedó un poquito torcida y además que no cuadra bien. Así que lo que voy a estar haciendo voy a estar comiendo un poquitito acá después para colocar el agujero. Y bueno, nada, y después otra cosita que le voy a estar haciendo es conseguirle la fichita de la bocina porque bueno, ya que le conseguí prácticamente todas las fichitas nuevas, conseguí la de la bocina fue. Y nada, ahora, qué más, voy a empezar a seguir con el tema de la pollera, los laterales, todo eso y bueno, les muestro cómo va a ir quedando. Bueno, una de las complicaciones que me pasó cuando estaba armando es el tema de las barritas como son universales no quedan tan bien en el sentido de que me tocaban acá, me tocaban en esta parte y nada, y no me dejaban poner esto así que muy simple, lo único que hice fue con fuerza, doblarla para arriba para que entre. Por si en algún momento alguno de ustedes hace esto y nada, le suele pasar ese inconveniente, doblenla para arriba. Así que nada, ahora voy a empezar a ponerle, bueno, el lateral, los laterales, el colín, todo eso y nada, les muestro cómo va a ir quedando. Bueno, ahí ya entraron las cachas laterales, el colín, todo, ahora bueno, lo que tengo que hacer es acomodar bien el tema de los cables para que pasen bien y tratar de ver cómo meto la batería porque, no sé, viste que yo le corté acá porque la batería en sí es un poco más grande que la que lleva el 110 original. Así que bueno, nada, y en este momento me estoy muriendo de calor porque son las 12 de mediodía y hace como 40 grados. Así que bueno, nada, ahora, ¿qué me falta? Bueno, poner el tema del asiento, todo eso, con los 6 o 7 tornillos que tiene y después empiezo a poner la pechera y la pollera. Pero bueno, hasta ahora está quedando divina, eso sí, hace un ratito le fui y le compré este botoncito de la bocina que me faltaba comprarle. Así que nada, ya de a poco va quedando armadita así que bueno, ahora nada, sigo en el armado y les muestro cómo queda terminada. Bueno, ya la terminé y quedó así. Como pueden ver, quedó a lo que estaba antes 10 puntos, literal, me encanta cómo quedó, aunque tiene unos detallecitos que bueno, no se los pude corregir, pero bueno, en fin, quedó bastante bien, prácticamente quedó 0 kilómetros se podría decir, aunque nada, tiene como les dije algunos detallecitos que no se los pude corregir, pero bueno, que bueno, es el tema del rajón que tienen en la pechera, que esto capaz que si le hubiese puesto más y ya primer, todo bien, lo hubiese soldado, todo eso, hubiese comprado una pechera nueva, hubiera quedado mejor, pero me tendría que haber gastado 2.000 pesos más del presupuesto que tenía. En sí, para dejarla así, como pueden ver, está casi perfecta, me gasté aproximadamente 6.000 pesos, 6.000, 7.000 pesos, pero bueno, como les digo, ya quedó totalmente perfecta, más o menos me gasté 2.500 pesos en el tema de pintura y después, en todas las otras cosas, resta, no sé, las manijitas me salieron 800, la funda 800, tiene todas las perillitas nuevas, tiene todas las perillitas nuevas, espejitos nuevos, manoplas nuevas, vendría a ser prácticamente, está, tiene bastantes cosas nuevas, todo el tema de la cañería, vendría a ser todas las mangueritas, todo eso nuevo, no tiene una gota de aceite, le puse, vendría a ser la suspensión nueva, vendría a ser con los retenes, líquido hidráulico, todo, así que por ese lado, la moto está impecable, ya sea en temas mecánicos, está 10 puntos y en temas estéticos, está 9. ¿Qué cosas no me gustaron? Bueno, como les dije, el tema de la pechera, el tema de la óptica trasera, como pueden ver, está un poquito opaca, pero por 500 pesos, creo, 500, 600 pesos, podía conseguir las tres ópticas, nuevas, pero justo no tenían, así que tengo que esperar más o menos una semana, una semana y media, para conseguirlas, pero bueno, y después, como pueden ver, acá está normal, la funda del asiento, cambia un montón, y eso sí, hay una cosa que no me gustó, es que en este lado, como pueden ver, no lo pude hacer meter hacia adentro, que en este, a ver si se puede apreciar, que en este, sí está metido hacia adentro, esta, esta cosita, y el tema de, de la pechera, son una de las cosas que, que más me molesta, que no quede perfecta, y bueno, el tema de los faros, que tiene algunos rayoncitos, y está opaco, pero bueno, eso lo voy a ir modificando después, pero en sí, el resto de la moto está a 10 puntos, y nada, ya por, no sé, 2, 3 años, no le pienso hacer nada, eso sí, los service normales, pero bueno, ya quedó casi perfecta, por 6, 6, 7 lucas, la dejé, casi perfecta, es más, hasta los mínimos detalles, como hasta la cosita de, de la llave, le cambié, así, como más o menos, para que combine con, con la moto, porque tenía uno verde feo, todo con pintura y todo, así que bueno, nada, en fin, así terminó quedando, la verdad, me gustó a mí, eso sí, lo único que también no me gustó, es que los espejitos sean tan cortitos, bueno, espero que les haya gustado, y nada, eso sí, si tienen un 110 medio hecho mierda, con poca plata, se lo pueden arreglar, y pueden dejarlo algo así, así que bueno, espero que les haya gustado, y nada, nos veremos en algún próximo video, que tengo un par de motos más que arreglar, así que bueno, nos vemos locuras, chau.